Es el nombramiento de quienes la acompañarán en la elevada responsabilidad de servir a la Nación. Es una definición trascendente porque en cada secretaría, en cada dependencia del Gobierno de la República, demanda además de un amplio conocimiento del sector, experiencia probada y capacidad para dar resultados. A los distinguidos mexicanos que he designado como integrantes del Gabinete, les exigiré desde este momento toda su entrega y compromiso para servir a los mexicanos. Les exigiré igualmente apego a la ley, honestidad, transparencia, rendición de cuentas y pasión por servir a México. La única forma de corresponder a la confianza ciudadana es a partir de un trabajo profesional que traduzca el poder público en beneficios concretos para las familias mexicanas. Con esta determinación, procedo a tomar protesta constitucional a los siguientes funcionarios. Al Secretario de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, Economía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria y Turismo, así como al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. Por ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 89, fracción segunda y 128 de nuestra Constitución, pregunto a ustedes, ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo para el que han sido nombrados? Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande. Felicidades y a trabajar todos en equipo al servicio de la patria. Muchas gracias. La ceremonia de la gabinete en un salón de Palacio Nacional. Pascal José Buendía les exigió a todos entrega y compromiso y subrayó... ... ... ... ... ... ...